Ya estamos en la entrevista en Disonante, y pues sí, originario de la Ciudad de México, Mark Cast, es pues un artista, productor, DJ mexicano, como te comentaba, considerado una de las promesas de la industria musical alternativa, con un sello distintivo que lo hace transitar entre los sonidos urbanos, el dance, y el retro, y bueno, pues, abre este año con el lanzamiento de un nuevo sencillo titulado Realidad, una colaboración que lanza al lado de un apreciado colega, Leo X, así que ya no te cuento más, mejor vamos a platicar con Mark acerca de este lanzamiento, y acerca de su integración a la familia de Nacional Records. Mark, ¿Cómo estás? Bienvenido a Disonante Radio. Hola, Felipe, muy bien, ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, oye, pues, este, cerramos dos mil veinte con, pues, la integración a la noticia de integrándonos a la familia de Nacional Records, y ahora abrimos este dos mil veintiuno con el lanzamiento de este corte titulado Realidad. Sí, claro, así como lo comentas, muy feliz de ahora formar parte de esta familia que se llama Nacional Records, y sí, salimos este año con este primer sencillo que se llama Realidad. Oye, cuéntanos acerca de este corte. Me encanta una canción que trae una propuesta nueva. Cuéntanos acerca de este corte, es una colaboración que realizaste al lado de Leo X, ¿No? Claro, sí, es justo una colaboración junto a este gran cantante y compositor también, Leo X. Increíble talento, muy, muy fresca, creo yo, esta nueva canción. Este sencillo Realidad nos habla de reencuentros, complicaciones, líos amorosos, ¿Qué historia es la que nos cuenta? Claro, justo al crear Realidad fue una cuestión de esta incertidumbre de cuando tienes este reencuentro amoroso, que no sabes qué pasa con la otra persona, entonces todo a través de las atmósferas, a través de los sonidos, a través de también la misma voz de Leo, que te vaya contando esta historia, ¿No? De qué es lo que está pasando y el misterio, sobre todo. Tú llegaste a ponerte como en el papel de uno de los personajes de esta canción al momento de estar en este proceso de producción, ya lo has comentado, ¿No? Sí, claro, justo intento que en todas mis canciones sea algo que yo haya vivido, o que si bien haya estado como cerca de esa experiencia, entonces sí, justo es algo como que yo he vivido y por eso quise proyectarlo a través de esta canción. Musicalmente, ¿Qué influencias o qué sonidos podemos encontrar en este corte, Marc? Claro, pues es una combinación entre varios géneros, la verdad es que fue interesante esta combinación de géneros como la salsa, el bolero, el dance hall, obviamente también la música electrónica, que es de donde yo empecé, entonces toda esta combinación se puede encontrar. En realidad, que justo a través de percusiones, a través de teclados, a través de los mismos sonidos que que forman la parte del drop en la estructura, puedes encontrar todos estos géneros que que he mezclado en esta, en esta canción. El corte ya se encuentra disponible en plataformas digitales desde el pasado veintidós de enero, ya tiene pues este girando un rato sonando, ¿Cómo ha sido el recibimiento por parte de tus seguidores? La verdad es que muy, muy padre, o sea, he estado muy feliz y hemos estado muy felices, Leo y todo el equipo, porque si bien fue fue complicado, porque era una cuestión de después de seis meses de no sacar música, por justo trabajar este nuevo sonido, que como tú bien lo mencionas, es una cuestión que combina lo retro, lo dance y lo urbano, pues vaya, la gente lo recibió bastante bien, la gente le encanta, notó una nueva, de Mark Yast y de su sonido, entonces muy felices y muy agradecidos con toda la gente que ha recibido también este este lanzamiento. Oye, formar parte de la familia Nacional Records, pues este, abre inmensamente el panorama, pues es un sello importante a nivel continente y a nivel mundial, ¿Qué hay sobre la mesa para el proyecto Yast, trabajándolo en conjunto con Nacional Records para los próximos meses? Claro, justo como bien dices, muy muy felices de formar parte de su familia y tienen cinco sencillos alrededor de este año, entonces va a estar bien interesante porque todos son sencillos que engloban este nuevo sonido y estoy seguro, entonces vamos a trabajar sobre esos cinco sencillos durante este año. Cinco cortes son los que vienen para pues continuar con la la promoción y con este gran proyecto musical de Mark Yast, que puedes seguir a través de plataformas digitales activo en Facebook e Instagram como Mark con K, Cast, con C, DJ, si no me equivoco, ¿Voy correcto? Es correcto. Bien, pues a través de estas plataformas y de estos medios sociales y a través de plataformas seguiremos atentos a los próximos lanzamientos, Mark, pues este el mejor de los éxitos para este inicio de año, que realidad siga sonando y que los sencillos que vengan este pues definitivamente te vayan llevando a otros escaparates y a un crecimiento y a una evolución de tu proyecto. Muy bien, igual un abrazo, mucho éxito y un saludo a ti y a todos los escuchas de Disonante Radio. Bien, entonces, pues, ¿Qué te parece si escuchamos Realidad? Aquí en Disonante esta tarde vamos a estrenarla. Vale, vale, muchas gracias, claro que sí. Listo, entonces, Mark, te agradezco el tiempo y vamos a la música. En Disonante suena Realidad, es Mark Cast.